La transparencia es un eje transversal que debería estar en cualquier política pública con el fin de que haya mayor legitimidad en las instituciones que solo se logra con más confianza en ellas. Para eso tiene que haber mayor rendición de cuentas. En general debe de haber una apertura de las instituciones hacia querer explicarle a los ciudadanos las obras que se están llevando a cabo, cuáles serán los beneficios. Tiene que haber rendición de cuentas hacia los ciudadanos, es decir, una rendición de cuentas vertical. Tiene que ver con modernizar al Estado, con agilizar procesos, también con evitar riesgos que eventualmente conduzcan a la corrupción. En donde la ciudadanía comprenda que sus mandantes están cumpliendo con aquello que ofrecieron cuando fueron electos. Y por eso es que creemos que cualquier esfuerzo que se haga en aras de la transparencia va en la dirección correcta. Hemos hecho hincapié a que deben de haber los mecanismos de transparencia. Y para tener esos mecanismos de transparencia es importante que desde el gobierno impulse ese esfuerzo para que puedan haber esos mecanismos. Para mí es parte de la transparencia, respetar las normas, normas técnicas, respetar los lineamientos financieros y respetar la gestión y respetar en primer lugar su pueblo. Yo sí creo que lo primero para apoyar es que debemos unirnos. Debemos unirnos. Si desde abajo hay que hacer la presión a que haya más transparencia, excelente. Pero si desde arriba hay conciencia que hay que combatir la corrupción, está más fácil. Si los mecanismos de transparencia son una obligación de lo que son los funcionarios públicos y del Estado, es importante aclarar que no es nada extraño ni algo extraordinario pedir transparencia. Y es una responsabilidad de nosotros como agremiados, como profesionales hacer Contraloría Social. Es un proceso que yo creo que en América Latina viene avanzando y hay programas internacionales que están apoyando a la transparencia. Un país para ser desarrollado necesita precisamente que sus ciudadanos sean corresponsables y un Estado transparente y de los funcionarios de la mejor calidad. Tener reglas claras, funciones y el aspecto de la inversión, que todos podamos conocer la información. La transparencia es tenernos a todos en las mismas condiciones. La transparencia permite que la población, que la comunidad esté bien informada acerca de todos los procesos que se llevan en una institución y además de eso que sea partícipe de la ejecución de proyectos. Y nosotros como municipalidad realmente nos sentimos más seguras, confiables e informadas. Es una necesidad hoy en día. La población debe ser parte, las instituciones deben ser parte de los procesos y de estar completamente informados de para dónde, hacia dónde se van esos, los dineros dentro de un proyecto. Entonces, si estamos informados no hay dudas y pienso que esa es la mayor de las ganancias. La transparencia en el ejercicio público viene a fortalecer la institucionalidad de las organizaciones del Estado, cualquiera de los ámbitos en que esto se encuentre y por supuesto favorece al desarrollo de la democracia en el país. La transparencia en realidad permite algo que yo pueda con facilidad ver al otro lado qué es lo que está sucediendo. También implica la posibilidad que el ciudadano sea parte de esos procesos internos en la administración pública y por supuesto que favorezca el desarrollo de valores y de principios democráticos como la solidaridad. Creo que favorece precisamente el desarrollo de la institucionalidad en general que requiere la institucionalidad del Estado y que requiere la democracia para convertirse en un estado totalmente fuerte. Los procesos transparentes traen una mejor utilización de los fondos públicos que provienen de nuestros impuestos y por tanto nos van a traer un mejor beneficio al país y es bien importante formar una cultura de transparencia. Hay una concepción muy generalizada en la cual el ciudadano da por entendido que la mayor parte de procesos están viciados y ya ni le interesa. Eso es muy delicado porque son nuestros fondos públicos y por tanto debemos de cambiar esa mentalidad, tener los ojos puestos en la inversión de los impuestos y de esa manera exigir como ciudadanos que en cualquier tipo de institución los procesos sean transparentes. Eso tendría mucho que ver con el acceso público a la información. Un estado transparente es un estado que muestra no solamente cómo se usan los recursos sino que explica adecuadamente por qué se han tomado determinadas decisiones y no otras. En este sentido tiene que ver con publicar los números, publicar las cifras, tener acceso a ese tipo de información, pero también a que las personas que ocupan puestos de responsabilidad expliquen por qué se toman determinadas decisiones y no otras. En la medida en que hay información abierta al público, las posibilidades de corrupción son limitadas, ¿verdad? Es decir, se limitan considerablemente. Y esto tiene que ver, ¿no? Por un lado con el mejoramiento de los sistemas internos de contraloría que deben tener todos los organismos del Estado, ¿no? Tiene que ver con que los proyectos que salen a licitación sean licitaciones realmente transparentes, donde todos los que participan puedan tener la seguridad de que no se esconden intereses bajo la mesa y que las mejores ofertas son las que ejecutan los proyectos del Estado. Y tiene que ver también con que la gente incremente su confianza en que los servidores públicos están utilizando los recursos públicos de la manera más adecuada. Precisamos hacer una revolución ética. El bien público no puede ser confundido con el bien personal. Y la ética de los favores tiene que ser sustituida por la ética de la competencia sana y democrática. Transparencia, combate a la corrupción y a toda la forma de despilfarro y desvío del dinero público serán cosas sagradas en nuestro gobierno.